Buenos días y muchas gracias por ser parte hoy de este evento. Hoy tenemos el placer de hacer el lanzamiento oficial en Colombia de nuestra serie de procesadores móviles AMD Ryzen serie 6000. ¿Para quién está pensada esta serie? Para todos, para todos los usuarios que hoy disponen de una PC. Con la generación AMD serie 6000 van a poder elevar su experiencia a un nivel superior. Como todos saben, AMD Ryzen fue lanzado hace 5 años y desde el momento en que fue lanzado esto significó un punto de inflexión en el mercado. Y es que AMD serie 6000 de Ryzen llegó a satisfacer de manera disruptiva todas esas necesidades que los usuarios han tenido a lo largo de estos años. Todos los consumidores están buscando cada vez mayor rendimiento, mayor autonomía, un mejor desempeño de la batería en sus procesos. Muchos de ellos muchas veces se frustran porque su computador no responde a todas las necesidades y además tienen que sacrificar alto rendimiento por una larga duración de batería. Muchas veces en un computador pesado, en un computador que se calienta, en un computador que es muy ruedoso. Pues, con la nueva generación de procesadores móviles AMD Ryzen serie 6000, todo esto va cambiando. Y es que todos nuestros usuarios van a tener lo mejor de los dos minutos. Lo primero, un computador ligero, liviano, silencioso y refrigerado. Y lo segundo, una larga duración de batería que en algunos casos puede llegar a ser hasta de 24 horas. Lo más importante que queremos hacer con esto es ofrecer un liderazgo en eficiencia de procesamiento a través de la combinación de varios ingredientes. El primero, arquitectura CEN3, CEN3 Plus, estamos hablando del mejor rendimiento por batería. El segundo, por primera vez, tecnología de 6 nanómetros, una mayor eficiencia energética. Tercero, por primera vez en nuestros computadores, tecnología AMD RDNA 2. Pues bien, ahora todo ese desempeño gráfico lo van a poder doblar con nuestros nuevos procesadores AMD Ryzen serie 6000. Adquieran nuestra tecnología, conozcanla, cada vez hay más contenido, está llegando el portafolio a Colombia. Así que, bienvenidos a un mundo de inmersión en el mundo de los videojuegos y de la creación de contenido. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Javier Contra, gerente de mercadeo para ASUS Colombia. Y hoy estamos en el lanzamiento de la nueva serie AMD Ryzen serie 6000. Con la nueva tecnología y también con el nuevo portafolio de ROG o Republic of Gamers, la marca número 1, líder a nivel mundial en gaming. La principal ventaja de la nueva serie AMD Ryzen 6000 es un 25% de mejora en eficiencia versus su antecesor antigua serie AMD Ryzen serie 5000. Esta nueva serie AMD Ryzen serie 6000 está presente en tres computadores muy importantes para nuestro lineup de ROG. Número 1 está en ROG Zephyrus G14, un computador delgado, liviano, de 14 pulgadas con una innovación muy particular. Y son sus perforaciones LED en la pantalla del computador que permite personalizar figuras, nombres, GIFs, la marca de tu computador, la hora o el beat de la música que estás escuchando a la hora de jugar o de crear contenido. Otro computador muy importante es la nueva Zephyrus, Zephyrus Duo 16 Second Edition, un computador de dos pantallas. Es una de las más grandes innovaciones que tenemos en el mercado gaming. Ya lo veníamos trayendo en el mercado de consumo con las referencias ASUS ZenBook Pro. Hoy ya lo veníamos aquí en nuestro lineup de ROG. Una pantalla principal de 16 pulgadas. Una segunda pantalla nos trae un gran beneficio que es su inclinación de 12 grados sobre la superficie que hemos denominado sistema de aerodinámico activo. Lo que permite tener un flujo de aire de 30% mayor versus sus versiones anteriores. Garantizará que tu computador se mantenga a la temperatura ideal. Por otro lado tenemos la ROG Zephyrus G15. Esta ROG Zephyrus G15 es un computador ideal para el hardcore gaming con procesadores AMD Ryzen 9 Series 6000, tarjeta gráfica RTX 3070 Ti. Una pantalla de alta velocidad de 165 Hz de tasa de refresco. Muy importante para el gaming y para esos juegos FPS o First Person Shooting donde el entorno de nuestro juego está cambiando constantemente y necesitamos una pantalla rápida para evitar el lagging, para evitar el ghosting y para evitar que nuestros juegos sean biselados. Entonces eso es parte de lo que tenemos en este lanzamiento que hemos desarrollado junto con AMD, con nuestros amigos de AMD, en un partnership de vieja data donde hemos siempre sido parte de la innovación de los nuevos procesadores que en este caso nos trae la casa AMD. Un gusto saludarlos y no se olviden que estos computadores ya están disponibles en asus.com y en los principales retailers a nivel nacional. Bueno, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Asus Colombia Instagram o asus.com en Instagram también para nuestra página de ROG asus.com donde también podrán obviamente al ser una página transaccional encontrar las últimas innovaciones en producto a través de este e-commerce. Entonces un saludo a todos, sigan nuestras redes sociales y hasta una nueva oportunidad. Muy importante también, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. ¿Quieren saber de eventos? ¿Quieren tener más contenido? ¿Quieren saber de todas nuestras novedades? Síganos, arroba AMD América del Sur. Allí vamos a estar entregando mucha información que seguro va a disipar todas esas inquietudes que tengan y lo mejor, van a aumentar sus ganas de tener equipos con procesadores AMD. Los esperamos, Instagram, Facebook, Twitter. Síganos. Gracias. ¡Gracias!